Gastón Olveira es el mejor arquero del fútbol paraguayo Si, para el vicepresidente del club Olimpia, Pedro Balota, no hay discusión de quién es el mejor arquero del fútbol paraguayo El vicepresidente de la institución del decano declaró lo siguiente en Versus Radio El portero de Cerro Porteño es un gran arquero Espérame un ratito El Gastón Olveira está muy por encima de Jan Fernández Para mí no hay discusión Por y lejos es el mejor arquero del fútbol paraguayo, Gastón Olveira Para vos, ¿Quién es el mejor portero del fútbol paraguayo? Déjanos saber tus opiniones en los comentarios que siempre te leemos